No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges No olvides tu sonrisa y borres de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego vengo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería que te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste No hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón vives a la basura Que suena tan irógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Tú hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarme Y así ya no tendría